La selección mexicana debutó con un empate sin goles ante Polonia en un encuentro donde Guillermo Ochoa se puso el traje de héroe al atajar un penal de Robert Lewandowski a los 58 minutos del complemento. En la jugada había sido Héctor Moreno quien cometió una falta sobre el propio delantero del Barcelona, quien más tarde tomó el balón y cobró la pena máxima que el arquero de la América adivinó tras lanzarse a su costado izquierdo. De esta forma, México y Polonia suman un punto en el arranque de las acciones del Grupo C y enfrentarán este sábado a la golpeada argentina de Lionel Messi, que cayó en su debut ante Arabia Saudita.